hola queridos amigos y brazo cariños muy rápido hoy vamos a mostrar un poco de lo que fueron las vacaciones acá con fabricio si hicimos fechada comimos les voy a mostrar un plato y la fechada un poquitito de lo que pasó esta semana y antes de volver a Buenos Aires que la semana que viene ya volvemos con brazo de niños hablando de Cristiano Ronaldo y todo más vamos a mostrar también un poquito el estrogonofe y un par de paseos por acá dale hola y ae queridos amigos si estamos acá de vacaciones y de vacaciones se come bien así que acá en Brasil lo que les voy a mostrar hoy es la fechada tradicional este calderón gigante lo vamos a comer ahora en un ratito tenés ahí costillita de cerdo carne de cerdo ahumada después tenés lingüiza que es una lingüiza de acá que es el chorizo un chorizo bajuno ahumado después tenés el chorizo calabresa que es un chorizo del pernil del cerdo ahumado que está muy rico con la carne seca que es el charque todo eso con porotos negros todo eso que ves acá todo eso es que grande viste eso es el poroto negro y todo ahí acá viene el complemento porque se cocina un par de carnes y cosas aparte después se tira ahí y esto que vas a ver así que el humo se vaya esto se llama couve o coli no se encuentra en argentina se encuentra acá lo ves y ahí en medio tenés pancetita pancetita fritita lo haces cocido con mucho ajo cebolla y queda re rico el arroz blanco que está muy bueno todo eso se mezcla en la carne es impresionante todo eso y después todo eso se come bajo el calor de 40 grados y un ratito les muestro cómo usarme el platito porque para complementar tenés la criollita la criollita que viene muy buena muy rica la criollita y no puede faltar lo que se llama farofa ves eso es una harina de mandioca y ahí tienen los menudos es los menudos ahí juntito cositos todo eso se mezcla y un plato re rico re rico eso lo voy a mostrar para ustedes y un ratito es el tour gastronómico de las vacaciones de invierno excelente opción para el invierno bueno y si igual te gustó después metes la naranjita para hacer la digestión dale no me un ratito bueno esta es la fechoada terminada acá tiene fechoada la farofa con el arroz ahora voy a comer todo eso y después es una comida re buena para comer antes de ir a jugar los partidos así que corre pedir a tu mamá tu papá que hagan frisoada si no puedes comprar el brazúcar también dale hola y ae queridos amigos si estamos acá en brasil salimos de paseo hace mucho sol por lo cual vos que estás todo cagado de frío por ahí en buenos aires o no con lluvia y todo porque si estamos acompañando el clima acá está muchísimo más copado bueno eso que usted está mirando ahora es el shopping más grande de latinoamérica lo que no parece ser si está ubicado en campinas es una planta es algo gigante vamos a ver un cachito por adentro y bueno y nada dale es el más grande pero la puerta no es automática esto es una raíz de un árbol que encontraron cuando estaba en construcción el shopping es sólo la raíz imagina lo que era el tamaño del árbol es el patio de comidas que hay acá va a estallar del otro lado todo todo allá abajo toda la vuelta son casitas de comida es una cosa terrible y gigante esta es la entrada principal del shopping es la salida de la entrada y te metes acá y ya vas a morfar viste entonces el shopping da toda la vuelta esa y cada entrada son seis entradas te va para el otro lado quien vamos a caminar un cachito un pasillo y después encontrar con otra galería así vamos a ver qué onda desde que llegaste a argentina vez pero no no llegaste a argentina es una habana y acá sale hay una plaza de juegos allá al fondo hay una placita de juegos ahí pero Fabri y si el pasillo y esto algunos clubes de fefi también están presentes acá con sus tiendas otra particularidad acá en brasil son las tiendas y la todo lo que es la parte de zapatos pero mira esta tienda parece chiquitita no mira eso mira eso todo eso zapato es una cosa genial dentro de este shopping como si todavía no bastase toda la plaza de alimentación esa gigante que tiene allá en la entrada mira lo que es eso es todo un pasillo de comidas que es mas top que esta muy buena esta re copado esta muy copado muy buena después de caminar todo en un pasillo llegas a algo que es así con otra entrada todo un hall y ahí el otro pasillo que va del otro la del shopping obviamente no vamos a caminar todos los pasillos porque es mucha cosa pero esta re bueno parque don pedro shopping no me pagaron nada pero bueno ya le estoy diciendo esta bueno para venir a hacer un paseo aca esta tambien mi amigo el T-rex ves mi amigo mi amigo el T-rex estamos aca en el T-rex Park aca no les vas a ver un monton de dinosaurios un monton de cosas recontraocupadas y esta muy bueno esta muy bueno para venir con la familia con los caminos y con todos aquellos cuando vienen de paseo aca por Brasil este es el video de dinosaurio de ellos les voy a mostrar un poquito de este paseo que hicimos por aca en Brasil y pueden comer la ceixada y un monton de cosas dale aca aca y aca aca az Bueno, vamos ahora a mostrarles cómo se hace el estragón. Hay cebollita frita con aceite y ajo. Una cebolla, dos nietos de ajo bien fritos ahí, ¿ves? ¿ves? con aceite. Agregamos dos kilos de carne. Un mesita de lo que quieras, cuadrado, lo que sea, con lomo de preferencia. Obviamente eso se cocina y libera mucha agua. Este agua lo reservas ahí junto con el tomate y junto con el chavito, ¿ves? Los tomates bien cortaditos que lo agregas enseguida ya y lo revolves. En el momento de agregar el tomate, un minuto, dos cucharadas de ketchup, ¿ves? Se revolve bien, 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 bien. Y enseguida con esta consistencia vamos a agregar la salsa y el gresa. Esa es la salsa inglesa que agregas también dos cucharadas grandes. Salsa inglesa que tienes que buscar y de Argentina porque no es tan difícil de trocar. Pero cuando me encuentres, la cosa que puedes hacer es que no agregas junto más dos de ketchup, se les ponen una lata de carne y empiezas a revolver, lo vas a revolver, revolver, basta. Y empiezas a liberar agua, a ponerse el panito y toda una lata que se quita bien cortadita y revolver, 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 bastante. Todo eso bien colombiano. Y por lo tanto, cuando agitira bien las dos cucharadas, a finalizar, agregas dos cucharadas de crema de leche o 400 gramos de gamael. Y eso es un estrógonos brasileño, riquísimo. Y se acompaña con el arroz y las papas pie, que yo ya les voy a mostrar. Voy a probar el platito y les voy a mostrar qué comemos, cómo comemos. Está muy bueno. Si ustedes tienen el olorcito, es fantástico. No pueden dejar de perder. Dale, ahí va. Bueno, gente, este es el estrógonos finalizado. Acá ves el estrógonos, ¿ves? Con, con, con el arroz blanco, todo ahí muy rico y las papas pie, eso lo ponemos todo mezclado. Y es que como me gusta, si no, todo transparado, no hay forma que sea mala. Es muy, muy, muy bueno. Ría a tu mamá, a tu papá, no quería que tú lo hagas. Porque, la verdad, es una comida muy rica y me mostraré el video de su gusto. Dale. Bueno, gente, estamos acá con Fabricio, comimos el estrógonos. Estuvo muy rico, ¿no? Estuvo rico. Estuvo muy rico el estrógonos. La verdad, divino, muy bueno estas vacaciones en viernes. Espero que para ustedes también hayan sido. Deje dos recetas acá de Brasil, que seguramente les va a encantar. Y ya sabes, si quieres comer el estrógonos o la feichuada, si este video tiene mucha visualización, mucho me gusta. ¿Cuánto me gusta, Fabric? ¿Unos diez mil? ¿Mil? ¿Cuánto? ¿Diez? Bueno, con diez mil, diez mil me gusta y visualizaciones, vamos a hacer el estrógonos o la feichuada del brazo y vos. Puedes venir a comer acá con nosotros. Así que, ya sabes, dale tu me gusta, compartí el video y participa de todos los otros programas de FF. Dale, un beso grande. Nos vemos en la próxima semana. ¡Chau!